¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana toda la semana! ¡Con Alexi Gay! ¡Con Alexi Gay! ¡Puerto Rico gana toda la semana! ¡Puerto Rico! ¡Llegó el momento que estabas esperando! ¡La hora más divertida de la televisión puertorriqueña! ¡Y ahora comienza Puerto Rico gana! ¡Por Telemundo! ¡Tu canal siempre! ¡Y ya se acerca! ¡Por ahí viene el rey de la diversión! ¡Alexi Gay! ¡Puerto Rico gana toda la semana! ¡Con Alexi Gay! ¡Con Alexi Gay! ¡Puerto Rico gana toda la semana! ¡Con Alexi Gay! ¡Con Alexi Gay! ¡Buenas noches Puerto Rico! ¡Puerto Rico gana toda la semana! ¡Me encanta decirlo! ¡Me encanta decirlo! ¡Estamos en vivo! ¡Además estamos en vivo con nuestra página de Instagram Puerto Rico gana! ¡Señoras y señores! ¡El programa que tú estabas esperando! Tengo que dar un agradecimiento antes de comenzar el programa A todos los que nos han enviado un mensaje de amor, de cariño Con nosotros por el programa, el éxito del programa del lunes Nosotros los queremos, gracias por estar con nosotros Y esto es Puerto Rico gana Y quiero un fuerte aplauso para el nuestro ¡Raymond Arrieta! Bueno, vamos a comenzar a jugar rápidamente a lo que a ustedes les gusta Por 200 dólares en efectivo, los sumo ¡Jadie! Gracias a nuestros amigos de DirecTV Para más risas y todo tipo de entretenimiento DirecTV te tiene más que cubierto Únete hoy y recibe gift card de 100 dólares Y HBO sin cargo adicional por 12 meses ¡DirectTV! ¡El aplauso para los sumos! Mira, Puerto Rico lo hace todo mejor Únete a DirecTV hoy con un gran sonrisa Porque DirecTV está pagándole 100 dólares a nuevos clientes Se acerca una noche de gran entretenimiento Y nadie sabe más de eso que DirecTV Bueno, adiós, espérate ¿Qué hace el grandote aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, porque el grandote va a ser el árbitro, José El grandote va a ser el árbitro ¡Oh! Mira, pero hoy, infinito Hoy hay un grandote que está por ahí Él viene decidido a llevarse los 5.000 dólares Está por ahí arriba, lo vi, lo vi ahorita Y hay algo más fuerte todavía El por qué él te quiere ganar Porque anda con la esposa y la esposa necesita a los chavos para pintar la casa Ahí hay un problema Mira, ponchame ahí la esposa, la que está al lado Señora, usted necesita esos 5.000 dólares O sea, que vino a ganar, tiene que ganar Tiene que ganar hoy los 5.000 dólares Nos vamos de verano para Disney Muy bien Mira, vamos a comenzar el primer juego En la noche de hoy Tenemos los sumos por aquí ¿Cuál es su nombre, mi amigo? Héctor Héctor, ¿de qué pueblo? De Bayamón De Bayamón, soltero, casado Soltero ¿Con quién anda hoy? Con mi amistad de ahí Muy bien, bienvenido, mi amigo Y voy por acá, nuestro pana, mi amigo Venga por ahí ¿Su nombre es? Cristian ¿Cristian de qué pueblo? La Juana La Juana, soltero, casado Soltero Aquí todo el mundo es soltero Aquí todo el mundo es soltero Oye, mira lo que vamos a hacer Yo tengo 200 dólares en efectivo Gracias a nuestra buena gente de DirecTV El chico de ustedes dos Que enceste dos canastos El primero que enceste dos canastos Se va a llevar los 200 dólares en efectivo El rojo y el azul ¿Estamos listos? De árbitro especial El grandote Finito Finito, ¿estamos listos? Vamos rápidamente a jugar por el grandote Mira Chicas Espérate Tengo que dar unas instrucciones aquí Jaycee Ustedes Ustedes saben, Natalia Y Sudeli Que ustedes siempre nos ayudan a recoger la bolita A ayudar a recoger la bolita Pues hoy No las recojan ¿Está bien? Hoy no las recojan Hoy se quedan así, Adolfo No, no No las recojan Que se queden así Ok Finito las recoge Estamos listos 200 dólares En 3, 2, 1 ¡Los fuimos! Ahí están los 200 dólares Ahí va el rojo 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 ¡Ea rayos! Esto muchachos ¡Ay! ¡Este está agresivo hoy! ¡Este está agresivo! ¡Este está agresivo! ¡Señores, señores! Ahí está el grandote ¡Grandote! ¡Por respeto, grandote! ¡Corre, Finito! ¡Corre! ¡De 3! ¡Oh! ¡Doscientos dólares! Chicas, denle los 200 dólares Al color rojo Muchachos Él vino directo Vino ensayado Vino a llevarse los 200 dólares ¡Felicidades! Gracias ¿Qué vas a hacer con ese dinero? Usarlo para cosas buenas Para cosas buenas Muy bien Para cosas buenas Nunca para cosas malas ¿Está bien? 200 dólares en efectivo Mira, me dicen por ahí El lunes Este lunes, ¿qué pasó? Que hicimos el programa especial A las 2 de la tarde Alexandra Fuente Estuvo con nosotros Alexandra se ha dado Un clase cantazo Tirando el carrito Alexandra Te queremos mucho Pero la única que no ha entendido Como el juego eres tú Bendito Ella nunca entendió Mira Alexandra, le digo Tienes que soltar el carrito Y entonces Ella se fue con tu carrito Ella tiene que soltar el carrito Ella se fue con tu carrito Yo no sé quién le dijo Y entonces Aquí esto tiene por aquí Un tubito Ella se ha dado en la uña Y se tiró al piso Yo no sé qué Alexandra nunca entendió el juego Ok Mira Pero Eso sí Alexandra jugó Y también jugó Jaycee Jaycee Voy para donde Jaycee Jaycee Ven acá Jaycee Mira Nuestro director de piso Fuerte el aplauso Jaycee Por Alexandra Ayudaba a una Una chica que estaba en su casa Y se llevó un carrito de compra Y tú también ayudaste Competiste por una chica Y en su casa Y ellas están aquí Para recoger la compra De selectos Vamos a entregarle la compra Voy para allá Voy para allá Fuerte el aplauso para Ada y Rosalina Ada, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Mira Rosalina, ¿de qué pueblo tú eres? De Guaynabo De Guaynabo Y Ada, ¿tú eres de dónde? Mira, ¿cuántas veces tuvieron que llamar Para entrar a la llamada? Una vez Un montón de veces ¿Un montón de veces? Sí Pero te llevaste la compra Que es lo importante ¿Tú jugaste con qué? ¿Con Alexandra? Con Alexandra Con Alexandra La que nunca entendí el juego Ok Y tú jugaste con nuestro amigo Jaycee Que está por ahí Sí Y gracias a nuestra buena gente De selectos Aquí está lo prometido La compra repleta Mira Todos los carritos Están aquí Para ustedes Para que se lo lleven Muchas felicidades De parte de la gran familia De selectos Selectos Así que muchas felicidades Este es para ustedes Y voy ahora para un juego A ver quién se lleva la compra hoy Dímelo Jaycee Y en supermercados selectos Somos 100% puertorriqueños Y si te gusta almorzar calientito Dale para supermercados selectos Que también disfruta De nuestros deliciosos postres Supermercados selectos Con más de 40 años Sirviendo a Puerto Rico Supermercados selectos Te ayuda a encontrar Lo que buscas Conéctate a selectos Easy Shop Y compra desde tu hogar Para recogido o delivery El rey de las carnes Es supermercados selectos Y tengo por aquí La participante de hoy Mi amor El lunes Regalamos dos carritos De compras De selectos Hoy Yo quiero Que tú Te lleves el carrito Paola ¿De qué pueblo mi amor? De Tu alta De Tu alta ¿Con quién andas hoy? Con mi familia ¿Tú? Con tu familia ¿Quién está por ahí? Cuéntame Levanta la mano la familia Ahí está la familia Muy bien Mira Levanta la mano la familia Ahí está ¿Quién es ese Que tiene la camisa de los Mets? ¿Ese quién? De mi papá Ah, Tu papá Ahí está Papá ¿Todo bien? ¿Todo bien? Mira papá Papá ven para acá Ven para acá Papá Ven para acá Rapallito Ven para acá Que venga el papá Como diría Adolfo Antivero De la Argentina Que venga el papá Ahí viene el papá Mira papá Ven para acá Voy a adivinar algo A ti te gusta El juego de pelota Eso es Muy bien Muy bien Ok Paola Paola Yo quiero que tú te lleves la compra para tu casa Tú tienes que colocar el carrito No hagas como Alexandra No te vayas de detrás del carrito Solamente tú lo empujas Y el carrito tiene que llegar Aquí Al sticker Si el carrito llega aquí al sticker Quiero brincar contigo aquí con tu papá Nos ponemos contentos Que se vaya la compra hoy Porque a nosotros nos encanta A mí me encanta que se lleven los premios Yo estoy aquí para eso Paola ¿Estás lista? Ok papá Apoyo Paola ya sabe ¿verdad? Ok Señoras y señores Por el carrito de compra Repleto Gracias nuestra buena gente de Selectos A la cuenta de tres Paola Hasta aquí Paola Ni muy duro ni muy suave ¿Cómo es que tú dices JC? Medio pocillo Medio pocillo A la cuenta de tres Tres Dos Uno Llévate la compra Paola Llévate la compra Llévate la compra Paola No era tan medio pocillo Papá ven acá Papá ven acá Papá ven acá Papá Ahí está Papá ven allá Dale que te voy a dar la oportunidad ¿Te puedo dar la oportunidad? Ya ni modo Papá A la cuenta de tres Más vale pedir perdón Que pedir permiso Ok Papá Quiero que te lleve la compra Una única oportunidad Tres Tres Uno Llévate la compra Ahí viene papá Va bien Va bien Va bien Va bien Va bien Va bien Gracias por estar con nosotros Comienzan en agosto Y tienen el curso corto Que tú necesitas Nook IBC Institute Mira si eres un cantautor Y quieres que Puerto Rico Te conozca Y ganar dinero en efectivo Envía como canto Al 235-6749 Vamos a empezar Esta sección Se titula Como canto Nosotros hemos traído Cantautores Talentos de aquí De Puerto Rico Y le estamos dando la oportunidad Que vengan A que canten Y a que Puerto Rico Los conozca Vamos a comenzar Con mi amiga La Fanny La Fanny La Fanny La Fanny Buenas noches Buenas noches De que pueblo tú eres De Moca De Moca La Fanny Tú trabajas Estudia Cuéntame Si yo trabajo Trabajas en una compañía Si Un plan médico advantage Como se llama MMM El mejor Ah no se MMM Esos caballotes Eso es El mejor Mira Que vas a cantar En el día de hoy Voy a cantar una canción Este Que se llama Desde aquí Ok La compuso Manolo Ramos Muy bien Y vas a cantar Sentada Parada Como va a ser Sentada Si Íntimo Ah Íntimo Si Tenemos que bajar las luces Si tú quieres Ok Vamos a recibir Fuerte aplauso Para La Fanny En Como Canto Solo para contarte Que ya te echo de menos Aunque aquí es muy distinto Me di cuenta Me di cuenta Que callarlo fue un error Yo te amaba Yo te amaba Yo te amaba y tomé La decisión De no hablarlo A ser más fácil Nuestro adiós Yo que sé Si sentías Si sentías o no sentías Como yo He quedado convencido Fue peor Por el corazón Si El aplauso La Fanny Excelente Gracias Muy bien ¿Cómo se llama Nuestro pianista? Miguel Ángel Mucho gusto Gracias por estar con nosotros Vamos para el segundo participante En la noche de hoy Recuerda que entra a telemundopr.com Y vota por uno de los tres Mi amigo Venga para acá Usted es Steve Floss Steve Floss Coja ahí el micrófono ¿Cuántos años usted tiene? 16 16 años ¿Tiene novia? No No Ok Mira, ¿qué vas a cantar hoy? Cada vez que tú me miras ¿Cada vez que tú me miras? ¿Y para quién escribió esa canción? Para nadie Para nadie, ¿viste? ¿Estamos listos? Esto es ¿Cómo canto? Fuerte el aplauso Cada vez que tú me miras Haces que yo me sonroje Tú y yo juntos para siempre Diablo, qué emociones Te amo tres millones Bebes malas mías Pero me tienes pensándote Día y noche No me importan los errores de tu pasado Quiero vivir un presente a tu lado Tener tres hijos Una mansión y lujosos carros En esto de amarte no soy rookie Yo soy veterano Dime si los dos nos enchulamos Tú no me fallas Pues no te fallo Yo te compro Gucci Te compro Ferragamo Pero dime... El aplauso El aplauso Steve Loss Gracias mi panita Todo chévere Siéntese por ahí Él es el número dos Entra a telemundopr.com Y vota por uno de ellos tres En este momento venga para acá mi amiga Mari Cruz Buenas noches Buenas noches Bienvenida Muchas gracias Mira que vamos a cantar en la noche de hoy Es mi salvador Es mi salvador Una música cristiana Una música cristiana Sí, música sacra Te la dedico al Señor Y a todo el público que está aquí Qué bueno, qué bueno Esta canción mi salvador ¿Quién la escribió? Esta servidora Usted la escribió Mi salvador ¿De qué se trata? Bueno Es una persona Que estuvo muy mal en la vida Pero el Señor Lo rescató Lo levantó Y él quiere agradecérselo Cantándole a él Vamos allá pues Mari Cruz Mi salvador Ha llegado el momento De decirle a mi Cristo Cuánto le amo Con toda mi alma Ha llegado la hora De expresarle al mundo Mi fe y mi esperanza En el salvador Por el mundo vagaba Cuando ya desmayaba Su amor y su grandeza A mí me encontró Oh, qué grande es mi Cristo No me lo merecía El aplauso para Mari Cruz Mari Hay una frase que a mí me encanta Que es bien bonita Yo siempre la veo Y dice Si Dios es todo lo que tienes Entonces tienes todo lo necesario ¿Verdad que sí? Amén Amén Fuerte el aplauso para Mari Cruz Entra a telemundopr.com Y vota por uno de esos tres Para que el ganador Se va a llevar hoy 200 dólares en efectivo Puerto Rico gana Vamos a una pausa Ahora vamos a una pausa Y no te desmayes De Puerto Rico gana Dinero Dinero Muchos premios Diversión para el pueblo Show de juegos Con Con